Buenas noches miente como siempre dándole bien dura al you riding the surfing estamos en barras de la cruz médico empezó el conte el día de hoy dice 26 al 30 pero si el juego empieza a las 8 de la noche empieza el nuevo día pega para que ustedes vean estamos número 10 en el ranking ahora mismo estamos muy bien gracias al señor para mí eso es magnífico estamos número en el tubo que nos hemos dado estamos número 4 y en el truco en el best trip estamos número 2 gracias a dios estamos muy bien rankeado estamos estamos en buenas de esto les voy a enseñar la olita no está muy grande recuerden que como les he explicado la ola las condiciones de la ola cambian empieza a veces de bien pequeño hasta que se va por encima de los gandules como decimos nosotros se va a ver este pues vamos allá para que vean el juego como es entienden y aquí estamos como da la ola vamos a poner un poquito de música ahí vamos a ver que tenemos por aquí un poquito de vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... ... ¡Worldos viven! zentasasasasanasesas antesasasasasesasas,igtasasasasasasa,esasasasasSONG asasasasasasnous ¡Ah, Dios mío! 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 un poquito de 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 ranking ahí, viste estamos en esa, los quiero un montón un abrazo de parte de Manuel Martínez de la Lía a.k.a. Uko que pasen buenas noches mi gente, los quiero mucho